Hades ha perdido y su caída La humanidad esté arriba Los dioses se alistan para el siguiente duelo Preparan la pista mirando con recelo El próximo luchador es el clan Nikola Tesla Pero es Belzebú el encargado de que está bien Los dioses sean quien gane la pelea La sangre de los contendientes hierve y borbotea Cara a cara se preparan para atar la vida La tensión está bajando como un estampila Lentamente se acerca como bienvenida Tesla la batalla está encendida Belzebú no es inmuta por nada Tiene ya la contienda ganada Solo con su bastón provoca la explosión de un pilar Y lo grita las gradas No, no es magia es ciencia Hoy a máxima potencia Los combatientes se enfrentan Belzebú se lanza de manera muy violenta Tesla apenas lo esquiva pero no se intimida La batalla lo reactiva Y el automata lo cuida Es el turno de la humanidad Nikola a toda velocidad Se abalanza y ataca sin piedad Provocando que la fuerte te da Retroceda ante el poder de su electricidad Más pronto llenará el campo con su oscuridad Sin compasión Sin compasión Combatirán El corazón Para romper el muro Un futuro de luz contra un pasado tan oscuro Tinieblas que Devolverán Un cielo lleno de esperanza Lo cubrirán La tierra Humanos Contra Dios Es quien te llevará esta guerra La batalla está igualada No piensan ceder Sus habilidades chocan con todo el poder Tesla está sangrando pero parece feliz Pues pretende cortar todo esto de raíz Se activa la prisión de Dios Se siente una presión atroz Comienza el ataque Peros De Tesla y parten dos La guardia de su rival El cual ha quedado muy mal herido Más esto mismo ha sido lo que lo ha decidido Pues perseguía no aguanta más Y desata sobre la paz El pecado original Un caos demencial Todo queda destrozado Tesla parece acapado Pero un milagro ha pasado Pues sobrevive Aquella fuerza asesina Que ha dejado en la ruina Su poderosa bobina Las Persebu también Queda gravemente herido Y se acerca El final de esta patídica afrenta Sin compasión Combatirá El corazón Arriesgará Para romper el muro Un futuro de luz contra un pasado tan oscuro Sin niebla Que Se volverán Un cielo lleno De esperanza Cubrirán la tierra Humanos contra Dios Es quien se llevará esta guerra Con sus últimas fuerzas se levantan Tesla Se arma de valor y avanza Se le transporta Se le transporta su brazo Y afronta al rival Nace el Sebu Deja solo en el último ataque Y penetrando su fe Que un terminal combate Más la humanidad Más la humanidad Prevalecerá Sin compasión Combatirá El corazón No le arriesgarán Para romper el muro Un futuro de luz contra un pasado tan oscuro Sin niebla Que Se volverán Un cielo lleno De esperanza Cubrirán la tierra Humanos contra Dios Es quien se llevará esta guerra Subtitulado